Cuando hay tanta igualdad, cuando dos equipos llegan tan pares a un partido, son detalles los que decantan la balanza de un lado a otro. Factores que quizás se piensa que no son importantes, como el tema de la afición y demás, ese partido es totalmente fundamental el papel que haga la afición. Pese a que es la juventud, pese a que no es nuestra casa, porque nuestra casa es Chapín, pese a que es medio día del club, son 3 o 4 euros que nos viene fenomenal para el día de mañana de nuestro partido. De nuestro club, que es nuestro, de los socios, el partido está muy igualado, es más igualado que nunca, de todos los enfrentamientos que hemos tenido contra ellos. Es un partido que nos puede dar un ascenso dentro de pocos meses y fíjate lo que te digo, no es tan importante el gol que pueda marcar yo en ese partido como el aliento que nos puede dar afición, porque contra el Guadiaro tú marcas la diferencia.